¡Muy buenas a todos! Soy el Maestro Internacional Benjamín Mel y bienvenidos a este análisis desde el mundo Obras. Se están jugando paralelamente dos super torneos, uno lo que es el 50 aniversario del Abierto Internacional de Mar del Plata y el otro es el Zonal 2.5 que se juega en Uruguay y clasifican dos jugadores a lo que es el Campeonato del Mundo. Se está jugando el Abierto y también lo que es el Absoluto y el Femenino. Voy a analizar partidas solamente de los jugadores de Obras. Tengo algunas perlitas, me dejo ya de tantas volteretas y vamos al análisis. En Uruguay están jugando Fede Pérez Ponsa, Fernando Peralta, Sandro Mareco, Leo Crisa y Alan Pichot, digamos como jugadores olímpicos. Y en Mar del Plata tenemos muchos jugadores del interior como Matías Rodríguez Lescano, bueno, lo tenemos a Jano Pacho y tenemos a Valentín Heredia que dio la sorpresa, voy a analizar una partida de él y por supuesto a Diego Flores y Horacio Saldaño. Comenzamos, se está jugando la primera ronda, en este momento están jugando la segunda mientras yo estoy grabando y es doble partida se va a hacer. Fede Pérez Ponsa, me gustó la partida de juego contra Pichuaga, la vamos a analizar volando. E4-C6, Pichuaga, D4-D5, se plantea lo que es la defensa Karocan. Como este es un resumen voy a ir rapidísimo a las partidas, si no pues me dicen, Mel, usted se la pasa explicando, quiénes jugaron, dónde están, todo y yo quiero ver táctica. Defensa Karocan muy sólido, E5 la variante más agresiva. Generalmente en la Elite se juega esto, ¿no? Habitualmente vemos jugadas como caballo de 2, peón por, caballo por, alfil F5, todo lo que es la teoría, la variante clásica, pero la jugada de 5 tiene mucha pimienta, tiene muchísima iniciativa, gana espacio, alfil F5, sacan el alfil luego de cerrar con E6. Ahora, ¿cuáles son los planes? Hay distintas formas de jugar. En este caso, Fede Pérez Ponsa juega caballo F3, también existe la jugada H4, un tanto más agresiva, y en algunas situaciones podemos llegar a defensas francesas, variante del avance, pero el negro tiene el alfil fuera, pero un tiempo de menos. Alfil E2, H6, 2-200 el nivel del amigo Pichuaga, H6, enroque y G5. Fíjense como las negras, en este caso, lo que va a plantear es rápidamente un ataque o cierta presión por lo que es el flanco rey con los peones. ¿Por qué se da el lujo de hacer eso con el rey en el centro? Bueno, porque todavía está todo cerrado. Y una vez que nos empiezan a atacar de flanco, la pregunta es, ¿qué vamos a hacer de blancas? Y hay distintas formas de jugar. Una puede ser intentar romper rápidamente con C4 y caballo C3. Otra puede ser, como hizo Fede Pérez Ponsa, con la jugada C3. Pichuaga hace caballo G7, una jugada natural, y caballo E1. Si anticipa los movimientos como G4, puede tener también la idea de rotación de piezas. Ahora van a ver que el gran maestro Federico Pérez Ponsa va a jugar caballo A3, caballo C2 y caballo E3. Y va a comenzar también a dinamitar lo que es esa avalancha de peones en el flanco rey. Es un juego de maniobras. Torre G8, una jugada que parece bastante natural, ¿no? Porque si el blanco quiere jugar con F4, ya puedo tener tanto el plan de capturar. Si F4 puedo tomar, y que la torre comience a ejercer presión por la columna G. Caballo A3, porque si hago el movimiento natural, que sería alguno me va a decir, pero mela, ¿por qué lleva el caballo a la banda y no al centro? Porque luego de caballo D2 no tenemos buenas casillas para ese caballo. No vamos a ir a F3, ¿no? Si ya tuvimos a un caballo que estaba ahí. Juego de maniobras, caballo D7, caballo C2. Dama C7 puede estar planteando lo que es en el enroque largo. Acá tenemos al jugador de obras que hace esa rotación. El negro no quiere cambiar el alfil. Y la jugada A4 es una jugada que se anticipa y le dice, bueno, está bien, ¿vos te vas a enroquear largo? Yo ya comienzo la expansión en lo que es el flanco dama. Es una jugada que gana terreno. Es una jugada que siempre va a ser útil. Que me va a servir muchas veces también para lo que es el impacto. No puedo jugar con A5, A6. Y va a ser bastante molesto. La jugada enroque por parte del amigo Juan Pablo Pichuaga. Y la jugada, a ver, a ver, acá la jugada A5. Continuamos presionando. Y F6. Bueno, es difícil saber cómo jugar con las negras. Porque no es tan fácil. Yo no puedo hacer una jugada como H5. Porque simplemente me pueden comer. Uno puede llegar a decir, pero está bien, Mela. Pero no me están abriendo la columna H. Sí, pero es que no hay juego. No hay juego de las negras porque está todo cerrado. Ahora, si vos me decís que estos peones no están. Y hay presión sobre H2. Yo digo, es peligroso. Pero muchas veces, más allá de que sea enroques opuestos, no es que regalo peones por regalar. Bueno, vamos a volver. Luego de la jugada A5, deciden hacer F6 y abrir la diagonal de B8 H2. Por otra parte, le puede estar dando cierto juego al caballo de D7. Y fíjense que están todas las piezas sobre el tablero, ¿no? Estamos en la jugada A13. Peón por, caballo por. Y automáticamente, una vez de que se hace este cambio de peones, va a comenzar una lucha por la casilla E5. Caballo de 3, una jugada buena. Y alfil por. Lo que no quieren las negras es que el caballo se sitúe en E5. Una vez que se sitúe en E5, es muy molesto. Por otra parte, tienen que tener cuidado porque hay un peón retrasado. Creo que el blanco ya tiene bastante ventaja. Alfil por, alfil por, caballo. Y la jugada A6 que va a punzar. Fíjense como de alguna manera Fede Pérez Ponsa, este representante de obras, trabaja por el centro, por el flanco dama, pero también controla la expansión y lo que es el abrir las aperturas o las columnas desde el flanco rey. Creo que tiene todo controlado. Jugada B6, jugada natural. B5 dejaría muchos huecos y también un movimiento como B5 es muy feo. Me pueden jugar con B3, C4, me van a punzar, me van a molestar y los contactos van a ser más rápido. Por lo tanto, B6 parece una jugada natural. Caballo J4 me gusta. A medida que comienzo a cambiar piezas, se va a sentir aún más el peón retrasado en la columna semiabierta. Y mucho más aún que ese peón, fíjate que está en casilla blanca. Y este alfil está en casilla blanca. Entonces, torre, presión. Me parece muy buena la táctica de Fede Pérez Ponsa, que es simplificar ahora piezas para comenzar a quedar en un final mejor. Caballo D7, torre aquí, amenaza el peón, intentan liberarse, pero también abrir el juego. El rival tiene pareja de alfiles. Alfil F5, buena jugada. Estoy amenazando simplemente caballo F6, tocando la torre y ganando calidad. Alfil E7, quiere controlar. Caballo por H6, se come ese peón. Lo que te decía, que no siempre, viste cuando te dicen, no, no te comas ese peón porque te van a atacar por la columna. Está cerrado o está controlado todo lo que son esos temas. Torre aquí, alfil por. Se amenaza la torre. Torre se va, caballo por. Y ahora viene una secuencia que me encantó, como jugó el blanco. Caballo por, torre por. Torre por, tenemos ya un par de peones de más. Y fíjense cómo se cierra una partida. Ahí está, esta es la partida del sonar. Alfil D6, y mira qué bonita secuencia. Jaque, rey, y ya comienzan las figuras de los mate al fondo, del rey que no tiene escapatoria, de este peón que fue terrible. Y signo de admiración, alfil F4. Me gustó mucho esa jugada. Es una jugada que, obviamente, va a jugar con los temas de que el rey está en B8 junto a la dama. Por supuesto, no podemos hacer alfil por, por alfil por. Y si tengo que hacer torre D6, simplemente hasta dama por G5, dama G3, cualquiera. Esta jugada me está dando muchísima ventaja. No tengo ya tres peones y mucha presión. Por otra parte, va a jugar con que, si torre por, aparece el tema de mate al fondo. Jaque, tengo que tapar y mate. Jaque, entonces, en la partida jugaron aquí. Pero, ¿cómo había que jugar en el caso de peón por? Simplemente dama por, si alfil por, peón por, y a dama por creo que tengo dama por C6. Y es muchísima ventaja, ¿no? Si va a caer el de D5, te amenazo mate, te amenazo de todo. Me gustó mucho esta secuencia, me gustó el dama jaque y el alfil F4 que incorpora una pieza a esa diagonal muy débil. La partida ha sido con torre F6. Torre, aquí sigo jugando con el tema del mate al fondo. Torre, alfil por, alfil por, torre por. Y a esta, dama F5. Está ganado, ¿no? No, no, no quiere comerse. No le interesa entrar a un final de torres con muchos peones de más. Bueno, el negro tiene que jugar torre por G5, seguramente. Y son tres peones. Y luego de aquí, un remate muy lindo, vistoso. Simple pero vistoso. Con dama por, torre por, torre jaque, tapo. Y esta jugada intermedia que hace que el rey se tenga que alejar y mate en la otra. Me pareció una bonita partida. Primera ronda del Zonal 2.5 en Uruguay. Por favor, sigan también lo que es la cobertura oficial. En la página de la FUA, que es la Federación Uruguaya de Ajedrez. Vamos ahora con otra partida de otro de los Olímpicos. Vamos con Fernando Peralta y seguimos en el Zonal de Uruguay. Y luego vamos a un pelotazo a lo que es Mar del Plata. Y una partida de Valentín Heredia impresionante. Valentín es un jugador de 1.600, un poco más de 1.600 de ELO. Trabaja con lo que es las inferiores de ajedrez de obras. Y le ganó a un jugador, Sicardi, de 2.123 de ELO. 500 puntos más con una preparación muy linda. Peralta recordaba una partida modelo que jugó Peralta hace un poco más de un mes en Gibraltar. Y recordó todo y la importancia de conocer lo que son las partidas de los grandes referentes. Vamos con Fernando Peralta en este caso contra Martín Belmes, otro argentino. Arrancamos con D4. Peralta súper especialista en teórico. Y contra la Nimso India juega la variante clásica. Juega con E3. C5 plantean las negras. Alfil D3. Alfil por peón por. Y B6. Bueno, en este momento se va a plantear. Las negras pueden comenzar. ¿Cuál es el plan del negro? Me vas a decir con B6. Bueno, tenés dos formas de jugar. Una, poner alfil en B7 y presionar por la diagonal. Pero generalmente, como las negras entregaron la pareja de alfiles, hace que el blanco tenga más la estructura de peones. Entonces un plan va a ser el de alfil A6. Presión sobre C4 mediante caballo C6, caballo A5, dama C7 y me quiero comer este peón. Todo muy bonito, pero hay que tener mucho cuidado respecto a que las blancas tienen la pareja de alfiles. Entonces, ¿qué va a intentar hacer cuando tenés pareja de alfiles? Abrir la posición. Por lo tanto, el plan típico es F3, E4 o F4, E4, E5 y empezar a atacar muchas veces entregando ese peón. Debates históricos, filosóficos sobre ese tipo de posiciones. La partida siguió caballo E2, que parece natural, que es más flexible que caballo F3, porque deja el paso del peón F. Y también no solo que te dejo el paso del peón F, sino que el caballo puede venir aquí y luego de peón peón el caballo puede saltar a H5. Alfil A6 continúa, digamos, con el plan característico. E4, el blanco está llegando muy rápido a lo que es el centro. Caballo C6, enroque caballo. Y ahora una secuencia prácticamente obligada, matemática, por parte de las blancas, que es E5. El caballo tiene que volver, pierde muchos tiempos. Y el gran maestro Fernando Peralta lo que va a hacer es priorizar. Ventaja de desarrollo, rey en el centro de las negras, tan solo por un peón. La jugada de caballo G3 me va a permitir tanto el salto de caballo H5, como las jugadas de G4 tocando G7, como el plancito también de caballo E4 y caballo D6. En este momento, Martín Belmes hace caballo E7. Es difícil la posición, yo creo que ya tiene clara ventaja el blanco. Hacia acá, buena jugada de Peralta, lo que decíamos, ¿no? Por ejemplo, si en este momento vos haces alfil por C4, yo creo que simplemente me gusta hasta la jugada. No sé si comer. Comer puede ser, no puede estar mal. Pero me parece que antes de dejar el caballo en C4, yo haría caballo E4. Me parece una jugada un poco mejor, ¿no? Y si alfil por, puedo hacer caballo jaque, rey se va, dama por y tengo mucha ventaja. Ese caballo en D6 es muy fuerte, todo por un peón. Te puede estar amenazando peón por o simplemente alfil A3 la presión sobre C5 o el plan de F4, F5 que siempre está y salta a la luz, ¿no? Todo esto por un peón. Ese caballo prácticamente es un pulpo, un elefante metido ahí que va a costar mucho sacarlo. Perdón que estoy un poquito mal de la garganta. Caballo E7, caballo H5 se amenaza. Ahora, por supuesto, hay que tener mucho cuidado porque una jugada como en Roque debo tener ventaja decisiva. No sé si con dama G4. Y me gusta quizás dama G4. Dama G4 o a ver, a ver, pensemos una jugada. ¿Qué es jugar acá? F4, F5, H4. Me parece que hay distintas formas. A ver, ¿qué tengo directo? ¿Qué puedo llegar a tener acá? Bueno, creo que quizás mejor un movimiento como alfil G5, ¿no? Aprovechando, amenazando ideas como alfil F6 y caballo por. Aprovechar, ¿no? Que no tienen el movimiento F6. Esta jugada me parece muy fuerte. Estoy amenazando también jugadas como caballo F6 y peón por, alfil por, dama H5. Imaginate, no sé, una posición de este estilo, ¿no? Alfil por. Creo que simplemente puedo tomar o caballo F6. Me gusta caballo F6. No sé por qué razón, pero caballo F6 me parece aquí. Y ahora hay que ver si no tengo táctica, ¿no? Acá, acá. Bueno, me voy acá para que no me dejen haki. Y ahora alfil por, amenazo mate. Si tenés que hacer caballo acá, simplemente, creo que hasta hago esta, ¿no? Ni siquiera te como la dama porque hay mate en G7. Bueno, son temas que se empiezan a dar por la cuestión de tener el alfil de negras. Bueno, volvamos para atrás. Caballo H5, Belmes hace ahí. Dama se activa. Caballo G6, alfil G5, dama B8. Bueno, la presión por las casillas negras. Y F4 es durísima. Si hacemos un análisis de la posición, vamos a ver qué las blancas tienen. La dama es súper activa, el alfil súper activo, el caballo súper activo. Se va a abrir lo que es la columna F. El alfil es muy molesto y el negro ni siquiera tiene peón de más. Pero más allá de que sea del peón, digo, no se enrocó la dama en B8. La posición está, es de ventaja decisiva. Alfil por C4, alfil por aquí. F5, se abre la columna F, peón por, torre por. Y a torre G8, buen remate de Fernando Peralta. Torre por F7 y en este momento Belmes abandona. Bueno, está perdido, ¿no? Básicamente porque si hago rey por, simplemente dama por jaque y se viene el mate de corrido. Si esta entra a torre jaque y si caballo E7, creo que tengo simplemente dama por y a esta debe haber caballo F4. A ver, debe haber mate de corrido que no lo estoy viendo. Caballo jaque, rey acá, dama es 6. Se me está escapando. Creo que debo tener mate de acá. Si no tengo mate acá. Caballo jaque. ¿Cómo sería? Aquí y acá una jugada como esta caja que G5, dama por H7. Se me está escapando, se me está escapando, se me está escapando. Uy, dama hay 4, creo que es mal. Bueno, debo tener mate de corrido, no lo chequeé, pero está ganando. Buena partida Fernando Peralta en lo que es Uruguay. Pego un pelotazo, nos cruzamos ahora el charco y nos vamos a Mar del Plata. Por supuesto, seguí todo lo que es lo del Sonal por Ches24. También la página Arjedrez de Argentina lo está haciendo. Tenemos, fijate acá, en este momento está jugando la segunda ronda. Entra donde dice Sonal 2.5. En el tema de las chicas del Sonal, está jugando por el lado de Obras Maizane Hankey. Y Anaí, la maestra fide femenina, Anaí Mesa. También lo puede seguir por Ches24 y Arjedrez. Voy con, ahora, la partida la que más me gustó de los jugadores de Obras. En este caso, Valentín Heredia, de 9 de Julio, que entrena. Es un representante flamante, representante de Obras. ¿Y qué es lo que me gustó de la partida y por qué la elegí como la mejor? Porque van a ver que hay sacrificio de tres piezas, pero es toda una preparación. Es un laboratorio. Dio la sorpresa. Nos gustó muchísimo. Y la queremos compartir con vos. A ver, a ver, ¿dónde estamos? Acá estamos. Acá estamos. Partida Valentín Heredia de Blancas. Poco más de 1.600 contra Pablo Sicardi. Y esto es importantísimo. ¿Viste cuando te dicen, no, tenés que estar al día con la teoría de aperturas? Para conocer también las partidas modelos y los grandes referentes. Bueno, Fernando Peralta es el actual campeón argentino. Absoluto. Y hace poco más de un mes, ahí como les comenté antes, prácticamente contra, un mes y medio más o menos, se jugó el Open de Gibraltar. Y Fernando Peralta en la segunda ronda va a jugar una partida contra el esloveno, el maestro internacional esloveno, Santo Masini. Un jugador de 2-4-39 de elo. Y hace una partida fantástica. Y mete 20 jugadas durísimas y gana prácticamente de laboratorio. Bueno, se le presentó al amigo Valentín Heredia, un chico, un sub-16, la misma situación. Y él recordó, justo lo habíamos estudiado, yo lo estudié con él. Se acordó de la posición, se acordó de los temas. Y lo único que tuvo que hacer es, a partir de la jugada 20, ante la variación de su rival, poder rematar efectivamente. Así que bueno, vamos rápidamente con la masía, como si fuese el Barcelona, de obras. El mundo de obras que cada día está capacitando a más jugadores, también está haciendo un trabajo buenísimo en lo que es el interior del país. Para que no quede solamente que apoya a los jugadores olímpicos o de gran idea, a todos los jugadores de todas las categorías. D4, E6, de blancas, Valentín Heredia, el héroe de la jornada, primera ronda de Mar del Plata, caballo F6, caballo. Y nuevamente se plantea lo que es una nimso india. Increíble, porque se juega también la variante de C5, alfil D3, alfil por, peón por, pero en este caso juegan caballo C6. Caballo E2, la jugada elástica que lo vimos recién también, el mismo plan que en lo de Peralta. Pero el negro decide jugar con E6, perdón, una de las ideas es sostener el centro y muchas veces poder jugar con E5 de negras si quieren. Enroque y acá lo tenemos, caballo G3. Y esta posición, lo que se está haciendo de alguna manera, uno va a decir, bueno, mira, pero espere, no me pueden comer acá, no puedo comer acá. Y lo que sea, no, porque ahora te pueden hacer torre jaque, alfil B2 y por un peón van a tener muchísimo juego. Por ejemplo, hace una jugada aquí, tenés que tener cuidado ahora jugadas como F4, pero también simplemente alfil B2 y salen todas las piezas. También hace alfil por F6, bueno, también hace el caballo, jugás acá, ahora puedo hacer dama F3, caballo F5 es durísima. Si haces una jugada como enroque, hasta puedo jugar esto y si comes, tenés que tener cuidado porque viene el descubierto y te comen la dama. Entonces, nuevamente, sacrifico un peón porque voy a llevar todas las piezas al juego. Disculpen que voy muy rápido en el análisis, pero es simplemente un resumen. Y como quiero que son muchos los representantes de obras, quiero ver varias partidas. Esta va a ser la última. Luego de 5, caballo G3. Y en este momento deciden hacer la jugada enroque. Todo igual que la partida en cuestión de Peralta. D5, caballo G7 y el F4. Esta es una idea muy buena, muy interesante, que lo que quiere hacer es comenzar a punzar con ese peón. Quizás llevarlo hasta el punto F5, jugar alfil G5 y amenazar alfil por F6. Peón por, caballo G6. Todo igual la partida de Heredia con Sicardi, que es esta, y también la de Peralta contra Santomassini. F5, una jugada muy buena. Que uno puede decir, pero a mí la F5, no me estoy tapando la presión del alfil. No estoy cediendo la casilla E5. Está bien, yo te digo, tenés razón. Pero, también, como a vos te falta el alfil de negra, yo voy a poner, perdón, este lo voy a situar acá. Te voy a amenazar caballo H5. Te voy a estar amenazando pasaje de piezas. Y va a ser muy molesto y la partida fue así. Luego de caballo E5, alfil G5, H6 aquí. Y en este momento, las negras toman la decisión de realizar el movimiento G5. ¿Por qué no quieren quedar atadas? Porque se puede estar amenazando caballo H5. Y les molesta esa clavada a las negras. Entonces hacen G5 jugando con que, tácticamente, da la impresión que está todo controlado. Se captura, peón por, y ahora, digo, bueno, amenazo G5, tengo que tener cuidado, pero ya la torre defiende el punto F6, la dama también, y sigue la preparación de la apertura. En este momento es signo de admiración el movimiento dama D2. Dama D2 es una gran jugada. Y este movimiento amenaza dama por H6. Sigue toda la preparación casera. En la partida, jugaron caballo por D3, y doble signo de admiración, dama por H6, y hay un ataque impresionante. Pero, uno me va a decir, pero Mela, ¿por qué acá el negro no jugó rey G7, que es la jugada natural? Porque aquí existe una réplica increíble, que es alfil por G6, doble signo de admiración. Entonces, vamos a jugar siempre con el tema de la clavada que hay sobre H4 y D8. Va a parecer un caballo H5 en algunas líneas. Vamos a analizar una por una. Si rey por G6, que puede ser la primera que hay que analizar, dama jaque, rey se va, torre por F6. Y a torre por caballo jaque, entra alfil por, entra a la torre en F1, y hay mate prácticamente de corrido. Y con mucho ataque. Si, por ejemplo, alfil por G6, haces caballo por G6, vamos a ver caballo por G6 ahora, alfil por, torre por, caballo jaque, y se cae en F6, y la cosa está muy fea. Y, a ver, otra línea que pueda haber. Otra línea de rey G7, alfil por, no, básicamente son esas dos. Entonces, no se puede rey G7, la posición está perdida. Pero, ¿qué pasa si acá, por ejemplo, a dama D2, hacen, perdón, acá dama D2, hacen G5? Que parece una jugada bastante lógica. Bueno, alfil por, peón por, dama por jaque, y si rey se quiere escapar, caballo E4, y están ganando. También hace torre por D8, y ganar la dama. Caballo por D6, torre por F8, perdón. Sí, y está perdido. Entonces, la posición ya está perdida. Luego de dama D2, la partida siguió caballo por D3, dama por H6, durísima. Amenazo dama por G6, y torre por F6, o alfil por F6. Caballo E5, todo igual que la partida de Peralta, en Gibraltar. Y esta es la llave de la combinación. Sacrifiquen D3, torre por F6, signo de admiración. Y a torre por caballo H5. Impresionante jugada. Que amenaza a mate en una, que amenaza a comer en F6, de caballo o de alfil, y estamos ganando. Pablo Sicardi hace la jugada de D8, y vamos a analizarla. Pero la partida de Peralta había seguido peón por, alfil por, dama F8. Remató brillantemente, dama jaque, durísima jugada. Si rey F7, alfil por E5 y torre F1. Bueno, aquí, alfil por, aparece la dama, y tuvo que sacrificar, porque si dama G7, simplemente dama por jaque. Si tapo de dama, entra la torre en F7. Y si me voy de rey, dama E8, rey acá, y la jugada torre F7 es durísima. Así que bueno, la variación que hubo en este momento, es que Valentín Heredia hace dama por H6. Caballo, torre por, torre por, caballo H5, y le hacen dama F8. Y ahora acá, hay que continuar, juega muy bien, caballo por jaque, rey se va. Simplifica, y ya se queda con muchísimos peones de más. En este momento, las negras abandonaron, son tres peones de diferencia. Está el peón de D, y wow, ¿no? Lo que es tener una preparación casera, y el estar atento a los grandes referentes. Cuando juegan, viajan por el mundo, cuando meten ideas increíbles, uno por supuesto las puede copiar. Hay que tener buena memoria, pero también hay que tener comprensión de la posición. Y Valentín Heredia acá dio muestras de esto. Bueno, también se encuentra jugando Paso de Nuevo Uruguay. Era maestro Sandro Mareco, que lo vi ahí en la segunda ronda, estaba creo que perdido. Vamos a ver cómo salió. Les mando un saludo grande, soy el maestro internacional Benjamimela. En este, si se quiere, resumen de 27 minutos desde el mundo obras. Así que, bueno, a pedido de ellos volví acá a grabar. Perdón por el dolor de garganta, lo vamos a estar compartiendo también desde Chess24. Adiós. Nos vemos seguramente mañana. Gracias. 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 Gracias.